Quiero una playera, Dr. García A todos los que quieran, la pueden encargar Cascarita.com, a tu casa llegará Ya no tienes pretexto, la tienes que botar Las playeras del Dr. García te encantarán Cascarita.com, Dr. García Las playeras del mejor, Dr. García Compra tus playeras en Cascarita.com No solo de comentarista, díbelo ¿Cómo están mis niños hermosos de luisgarcia.mx? Ya es martes de resumen y mi perro Cascarita y yo les traemos lo más importante de la jornada 7 Termina la séptima jornada y nos deja tan solo 19 goles Y el América fue alcanzado en la cima de la tabla general Por el Monterrey, ambos se encuentran con 16 puntos Dorlo Pabón de Rayados, a pesar de que no anotó esta jornada Sigue como líder de goleo con 7 tantos Wilberto Cosme del Puebla e Irvin Lozano del Pachuca Anotaron 2 goles cada uno esta jornada Ricardo Ferretti dirigía su partido número 900 Pero sus pupilos no le dieron la victoria Para festejar el acontecimiento Y como cada jornada también hay malas noticias César Farias de Tijuana fue cesado como director técnico Monarca sigue en el último lugar de la general con 2 puntos Y Chivas sigue sin anotar Apenas tiene 2 tantos y está más involucrado que nunca En la pelea por no descender Las posiciones en la tabla de goleos son Dorlan Pabón de Monterrey con 7 tantos Raúl Jiménez de la América con 4 Emiliano Daniel de Chiapas con 4 Camilo Da Silva de Querétaro con 4 Pablo Velázquez del Toluca 4 Y Matías Alustiza Pachuca con 4 Los resultados de esta jornada son Querétaro 0 Querétaro 0 Monterrey 1 Tijuana Leones Negros 1-1 América 0 Pumas 1 Puebla 3 Morelia 2 Tigre 0 Chiapas 2 León 1 Pachuca 2 Atlas Santos 1-1 Toluca 2 Veracruz 1 Y Chivas Cruz Azul 0-0 Esto fue lo más importante de la jornada 7 Y les quiero agradecer a todos mis seguidores por sus mensajes y muestras de cariño Y a los que aún no me siguen mi Twitter es ArrobaMireliaEsclesi Los veo este domingo en el partido pendiente de la jornada 3 Chivas Leones Negros